La evolución de la arquitectura durante la época contemporánea viene marcada por la utilización de nuevos materiales y nuevas técnicas constructivas adaptadas a las necesidades de la nueva sociedad industrial. Con su legado colonial, Nicaragua se puede considerar como un punto importante y de visita para todos aquellos amantes de la arquitectura. Cuando hablamos de contemporáneo, estamos hablando de nuestro tiempo y entonces la pregunta es, tiene que ver con los otros dos conceptos, arquitectura. Todo es arquitectura, todo lo que está construido o solo algunas cosas. Y lo otro es lo nicaragüense. Entonces, arquitectura contemporánea nicaragüense. La arquitectura se refiere a los espacios construidos, espacios habitables. No todos los espacios, sino los espacios habitables. Cuando dicen que la arquitectura es igual a la construcción, no todas las construcciones son arquitecturas. Por ejemplo, las torres de teléfonos, eso son construcciones. Pueden ser obras de ingeniería, pero no. Los puentes también en Nicaragua y carreteras son para ingenieros civiles. Estamos hablando de edificaciones que son muy variadas y que tienen que ver con muchas actividades de los seres humanos. Todos sus edificios cuentan con una historia a la cual debemos prestar atención y dejarnos maravillar. Un país como Nicaragua tiene una historia muy rica, llena de historia que están al alcance de todos. De eso hablamos cuando hablamos de arquitectura. Cuando hablamos de lo nicaragüense, es lo que está en este territorio que hoy se define como Nicaragua y que tiene un pasado, una historia, propia, muy particular, pero también está conectado con el mundo. No es un país encerrado y el mismo país no es de una sola cara. La llanura del Pacífico tiene una población, la región montañosa del norte tiene otra, la región del Caribe tiene otra. Y ahí, solo en esos lugares, ya la arquitectura se plantea diferente. Por ejemplo, en la costa del Caribe, uno identifica, una persona de la ciudad de León sabe que no está en León, que está en otro lado. Hasta algunos que nunca han ido, ven estos edificios y dicen en qué país estoy. Y más cuando hablan, también se habla de otra manera. Para Noticias 12, Nora González.